Con esto de la inflación De tortillas de harina A la que le va muy bien A la vecina de enfrente Está vendiendo pollito Vean ustedes que ofertón Si le compras las piernas Te regala el pechugón Es la vecina de enfrente La que tienes tu ofertón Que si le compras las piernas Te regala el pechugón Es la vecina de enfrente La que tienes tu ofertón Y el profesor Margarito Está vendiendo pepino Y hasta la negra Tomasa Ahora vende calabaza No sé cuál es la razón Que enfrente hay una gran cola Será por el ofertón Que la vecina de ahora No sé cuál es la razón Que enfrente hay una gran cola Será por el ofertón Que la vecina de ahora Si le compras las piernas Te regala el pechugón Es la vecina de enfrente La que tienes tu ofertón Que si le compras las piernas Que si le compras las piernas Te regala el pechugón Es la vecina de enfrente La que tienes tu ofertón Que si le compras las piernas Te regala el pechugón Es la vecina de la vecina de la vecina La que tienes tu ofertón La que tienes tu ofertón Es la vecina de la vecina de la vecina Gracias por ver el video